¡Hola! ¿Qué tal mis queridos Soldiers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Soul D Y en esta ocasión Venimos con Una serie de videos que yo he querido hacer Que son Jugando juegos Random Digámoslo así O sea, probando juegos nuevos O probando cualquier juego que más o menos me llame la atención Y subiéndolo al canal Para que la gente lo vea, a ver si les gusta Este juego se llama La codicia del invocador Y por lo que vemos El invocador que somos nosotros Se robó un cofre Y van a venir los humanos A A tratar de quitárselo Vale, es la primera vez que los enemigos son humanos La verdad Es un Tower Defense La verdad es que a mi los Tower Defense me gustan Me gustan los Tower Defense Aparte de que muchas veces son Offline Entonces tú los puedes jugar cuando vas por ahí en el bus Y no quieres gastar tus datos y todo eso Ok Aquí me están enseñando Cómo poner, digamos Los monstruos Con los que nos vamos a defender Mátalo 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 Ah, le puede subir de nivel Bien Ya lo subimos a nivel 2 Vale Espérame ver si puedo quitar la música Bien La música me fastidia Ok, ahora es contra 3 Pero ya tiene nivel 2 ¿Será que es suficientemente rápido? Mmmmm Creo que sí Vamos a ver Dale, dale No, no, no Se te fue uno Ah, se le ocurrió una idea Una bola de fuego Una bola de fuego Ah, pero hay que tirarla Hay que tirarla prediciendo Ahora vienen más, men Ahora que idea que te ocurrió Vamos a invocar otro A ver ¿Qué nos salió? Oh, mira ese perrito Ya está kawaii este juego, men Bueno Que lo pongamos aquí listo Yo solo obedezco Ustedes saben que es el tutorial chicos Y en los tutoriales toca obedecer Luego ya podemos hacer lo que nos de la regalada gana Uy Uy, Papá Noel Papá Noel Tienes que pegarle a Papá Noel Ay, no Papá Noel se... Ay no, Papá Noel Me va a destruir Puto Papá Noel, men ¿Cómo no le puede dar? ¿Cómo no le puede dar? ¿Será que si lo mataba me daban algo? ¿O qué? Ah, ya me están dejando solo Ah, pero viene todo 10 para invocar a otro No No, ese Papá Noel no lo cojo nunca, men Este me tocó matarlo así Ay, este men va rompiendo las rocas, ven Claro, si me rompe la roca Adentra más fácil por acá Mucho putín Ok, creo que se vinieron más Que no puedo invocar más monstruos No puedo poner más Parece que no puedo poner más Otro Papá Noel, men Pero, ¿qué le pasa a esos Papá Noeles? Ay, no Hace que se me escape gente Nooo Se me llevaron el cofre Maldita sea No puedo ser tan... A ver qué es distorsión Distorsión temporal Consejo Puede ser la posición de los mozos tras la distorsión Bonos de ataque Bonos de ataque Intentar de nuevo Intentar con la oleada actual Pues no sé cuál de las dos me gaste o no me gaste algo Vale, por invitar amigos Vale, por invitar amigos Vale, pero es que no está apareciendo ya de Papá Noel Es que Papá Noel era el que me estaba jodiendo la existencia Porque ellos se entretenían en el Papá Noel y era prácticamente invencible Listo, vamos a esperar a llegar a 10 para poder ganarnos... ganarnos el otro... invocar otro monstruo Ya le podemos subir nivel al perrito Dale perrito, muérdele ese trasero, men Eso, eso, muérdelo ¿Qué es esto? Uy, creo que se viene un boss Esto como que es un boss Ay, huepuchas Y esto viene... Vienen como... Venían como con más poderes Como con más sangre o algo así Pimba en la cabeza, maldita sea Bien, ya podemos invocar, vamos a invocar A ver qué nos sale Algo bueno, por favor Uy Un monstruo épico Qué afortunado soy, men ¿Dónde ponemos al Teddy? Ahí me da miedo que se me pasen, la verdad Así que... Voy a poner al Teddy y lo voy a poner... Por aquí Y le vamos a subir nivel Los tres niveles Que el que se pase El Teddy los... Los destruya Eso, muérdeles Muérdeles, muérdeles, men Muérdeles de trasero Y es que no todos se vienen por el mismo camino Algunos se vienen por otro lado Ah, este mendiacar le está dando como poderes Pero quiero ver al Teddy Hasta ahora estamos pudiendo con ellos Uy, por aquí ya vienen muchos Yo creo que... Voy a tirar una por si las moscas Uff, creo que es por si las moscas Me fue mejor de lo que pensaba Ya vamos... ¿Qué dice? El monitor está por llegar A ver, déjame un segundo Como me imaginé, era un video de publicidad Pero bueno, ya ganamos ahí tres gemas A ver, quiero ver al Teddy, quiero ver como pega ¡Ay, miren un ladrón! Ah, este va a ser como un Papá Noel ¡Ay, men! ¡Ese Teddy lo que les hace! Por eso es como un tipo de personaje especial que pasa Y que no necesariamente... Que no necesariamente hay que destruirlo Bueno, hasta ahora vamos bien Ese Teddy pega muy duro ¡Ay, otro Papá Noel! No, esos Papá Noeles no me gustan porque... Entretienen a mis compañeros Mira, no vayas a... ¡Ay, no te creo! ¡No! ¡Maldita sea! Es que el Papá Noeles es el que me jode la existencia Bueno, me parece que una aquí... Puede seguir intentando Pero ya llevamos los diez minutos del video Chicos, no sé que les ha parecido este juego La verdad, como les decía Este tipo de juegos son juegos más relax Más casuales Que yo quiero ir subiendo Que me llaman la atención Eh... Y este tipo de juegos Tower de Fenix y RPG Me gustan mucho Así que por ahí vamos a estar viendo Jueguitos más o menos de este estilo Espero les haya gustado el video Chicos Díganme o cuéntenme Si a ustedes también les gusta este tipo de juegos O qué tipo de juegos les gusta a ustedes Y si les gusta Que yo siga trayendo estos videos No va a ser siempre No va a ser toda la semana Va a ser de vez en cuando Pero también quiero ver Su comentario y su like Si les gusta este tipo de videos Nos vemos Bye bye babies Bye bye babies